En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. La paz, la gracia y el amor de Dios esté con todos ustedes. Amigos de Vox Day, les habla el Padre Ariel Urbina, desde la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Vamos a elevar una oración en este día, este día lunes, que nos presenta el Señor su amor y su misericordia, derramado de manera especial a cada uno de nosotros. Señor Dios Todopoderoso, elevamos una oración especial en este día por nuestra patria Colombia. Te pedimos especialmente para que reine la paz en cada uno de nuestros hogares. Como lo dice el lema de este mes, sígueme, amemos nuestra patria de la misma manera nosotros. Si amamos a Jesús, amamos lo que en ella contiene. Escuchemos la palabra de Dios de este día, lunes. Tomado el Evangelio de Mateo, el capítulo noveno, del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió, al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los bautistas y el alboroto de la gente dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él cuando echaron a la gente, entró él, cogió la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por aquella comarca. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio aparecen dos personajes. Un personaje en la cual pide la intercesión por su hija. Se postra ante Jesús. De rodillas le implora. De rodillas le pide al Señor que sane a su hija. Oración de intercesión. Pero solo su fe, solo su paciencia, solo su amor podrá salvar a esa hija. Luego cuando Jesús va hacia este personaje, hacia la casa de este hombre, dice el texto que se acercó otra mujer. Con una dificultad, con un problema, con una situación difícil. Algo que la estaba agobiando, la estaba matando lentamente. Tanto era que ya había quedado pobre, ya había gastado toda su fortuna y no había conseguido nada. Antes, al contrario, había empeorado. Pero ella creía. Ella se fortalecía y sabía que si tocar, con tocar solo el manto de Jesús, quedaría sano. Venciendo todas las adversidades, venciendo todas las dificultades, se atrevió a tocar a Jesús. Hoy a eso nos invita, atrevernos a tocar a Jesús, a tener la capacidad suficiente de ir a su encuentro para ser sanados y salvados. Aquella mujer que fue valiente, que se atrevió, luego el Señor le dice con fortaleza, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. Y luego viene la otra escena, cuando algunos personajes le vienen a decir a este hombre que ya no tenía nada que hacer. Pero el Señor le dice al hombre, solo basta que tengas fe. Solo basta que confíes plenamente en lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. A eso nos invita el Señor en este tiempo. A pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones en que nos encontremos, tener la capacidad de acudir a Él, postrarnos ante Él y decirle, Señor, me pongo en tus pies, haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a todo, lo acepto a todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Amén. Que la paz, que la gracia y el amor de Dios esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios y la Santísima Virgen María, en Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, los acompañen siempre. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. ¡Gracias!